En la nota, la intensidad de la labor que se estaba realizando en este punto, Magalí Alvarado ya está en el lugar y nos tiene la actualización informativa para que usted conozca cómo va el panorama a esta hora. Adelante Magalí. Buen día compañeros en el estudio y buen día amigo televidente. Le comento que ya estamos ubicados sobre el kilómetro 22, esto ruta al Pacífico. Ayer a usted se le envió la noticia que en este lugar se estaban quemando varios automóviles y pues le comento que este es un predio de la Policía Nacional Civil en el cual pues ya se guardaban varios vehículos que han sido decomisados y que estos pues estaban a disposición ya sea del Ministerio Público o de algunos juzgados. Según la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto, a nosotros nos comentan que el fuego pues específicamente inició en la parte de afuera de este predio. Sin embargo, por el fuerte viento y pues que se originó la tarde de ayer, específicamente a eso de las 3 y 20 de la tarde, pues este entró específicamente a este predio en donde aproximadamente son 350 los vehículos que se quemaron. Nosotros intentamos pues entrar para mostrarle a usted cómo habían quedado pues estos vehículos y la escena pues lamentablemente no tuvimos el acceso que nosotros queríamos pero podemos observar cómo ya se encuentra acá la Policía Nacional Civil en el fondo pues ya verificando cuáles son los vehículos que se quemaron y cuáles son los que todavía están pues sin ningún daño en este lugar. Le comento que a eso de las 11 de la noche pues ya nos indicaban acá las personas que se encuentran resguardando ese lugar que ya se hizo cargo el Ministerio Público de resguardar esta área para iniciar con las investigaciones ya que se desconoce específicamente el motivo del incendio. Ya que yo le comentaba hace unos momentos pues que presuntamente este inició en la parte de afuera según pues los cuerpos de socorro ellos utilizaron más de 10 mil galones para sofocar este fuego y pues ya ellos estaban trabajando aproximadamente durante cuatro horas en este lugar. Pues según lo que nos comentaban acá es que en 20 minutos fueron 15 los vehículos que se lograron consumir en su totalidad ya usted se podrá imaginar pues el fuego que estaba prácticamente consumiendo estos vehículos. Hasta el momento es la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto sin embargo vamos a seguir con las averiguaciones ya que recordemos que esta temporada se ha visto marcada por los incendios forestales tanto como los no forestales. Con imágenes de Brandon Galeano yo retorno al estudio principal.